Elegida entre muchas por el Creador, soberana de todo el universo. Grande eres madre, reina infinita, de paz y de amor, de la creación. Dulce eres, niña, luz de mi vida, sagrario viviente, milagro de amor. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Bendito seas tú, Jesús, vivo y presente en esta sagrada hostia. Sentimos tu presencia. Renovamos nuestra fe. Despejamos tristezas de nuestra mente. Liberamos cargas de nuestro corazón. Miramos en esperanza nuestra vida, porque hoy nos estás salvando. Entra, Señor, también en mi vida, como entraste en la de saqueo, y hoy ofréceme tu misericordia. Hoy ofréceme tu compasión. Hoy libérame del pecado que me ha llevado a vivir, agrandado, encaramado, en la superficialidad, en la lejanía, en la confusión. Entra, Señor, en mi vida y sálvame hoy. Amén. A tan grande sacramento, adoremos con fervor, Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y a de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime. La alegría de proseguir nuestro camino, alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén Bendito sea el nombre de María 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 Bendito sea el nombre de María